Ya luego de haber sido electos los candidatos en las diferentes asambleas del pasado 24 domingo de octubre y ratificado el 24 de octubre en la Comisión Política, hoy tenemos aquí el acto de proclamación del partido donde presentaremos la candidatura presidencial ya proclamada y también la candidatura de otros compañeros y compañeras a nivel nacional. En el día de la alianza dicen que fue el amigo, que era el como el lado de la alianza. ¿Qué está pasando? Bueno, la alianza está avanzando de manera positiva, va a ser una gran presentación que se hará prontamente con relación a lo que han sido las alianzas a nivel congresual, a nivel municipal y a nivel presidencial ya ustedes lo conocen, ¿cuál es el acuerdo? Vamos tres candidatos por el partido revolucionario dominicano, vamos yo, por el partido de la liberación dominicana va Abel Martínez y por el partido de la fuerza del pueblo va el doctor López Fernández. Luego de ese proceso de primera vuelta hemos hecho un acuerdo entre todos los candidatos para apoyar el acto que resulte, que clasifique para la segunda vuelta, ya sea en primera o segunda vuelta. Mire, pero hay mucha desesperanza porque ayer vimos un video de Franklin Rodríguez aspirando a la alcaldía donde hay un acuerdo. Todo eso es parte del proceso, habrá sorpresas y sorpresas buenas.